en la etapa, pero sí, es un tema del que se habla y vamos a seguir hablando por lo menos hasta que encontremos una solución y un resarcimiento para todas las víctimas. Tiene que ver con las torturas realizadas por el ejército argentino a sus propias filas, a sus propios soldados, una causa judicial que hoy espera en este momento que la ONU, la Organización de Naciones Unidas, se expida porque la causa está paralizada sobre esto que sucedió en las Islas Malvinas. Para charlar un poco de esto, tenemos a uno de los querellantes, abogado del CECIM de La Plata, del Centro de Excombatientes de CECIM de La Plata, tenemos en línea al doctor Jerónimo Guerrero Iraola. Hola Jerónimo, ¿cómo estás? Vero Salazola, Walter González, te saludamos. Vero, Walter, ¿cómo están? Todo muy bien. Contanos en qué instancia está y por qué otra vez tenemos que volver a hablar de esta causa que parece que no avanza. Así es, bueno, decidimos desde el Centro de Excombatientes Islas Malvinas La Plata acudir al relator especial de la tortura de Naciones Unidas, Neil Meltzer, para manifestarle esto que nos preocupa, que constituye esta aberración de que a 40 años de iniciada y finalizada la guerra, las torturas que sufrieron los ex soldados conscriptos combatientes de Malvinas siguen impunes y los torturadores siguen sin tener que dar explicaciones. Entendemos que el Poder Judicial de la Nación está vulnerando derechos humanos y está omitiendo la obligación internacional de investigar, juzgar y eventualmente condenar a los artífices de la tortura. Estaba leyendo Jerónimo que no solamente el Cecil La Plata es uno de los creyentes, sino que tiene otros organismos también como la Comisión por la Memoria, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. ¿Ustedes se reúnen habitualmente para determinar los pasos a seguir con respecto a esto? Sí, nosotros estamos trabajando en red, tanto con la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia como con la Comisión Provincial por la Memoria. En este caso, nosotros como organismos que nuclea excombatientes y que hemos sido querellantes desde el comienzo de la causa, decidimos acudir a, como decía el relator especial de la tortura de Naciones Unidas, para manifestarle esta preocupación y que interpele y evalúe la actuación del Estado argentino. No descartamos que eventualmente el resto de las querellas se puedan sumar. Entendemos que cuantas más voces acudan solicitándole al relator, al Nils Melser, que intervenga y se expida sobre esta cuestión, más robusto va a ser el planteo, que ya de por sí tenemos que tener presente que es un planteo profundamente humanista. Aquí estamos hablando de 176 soldados que han declarado en el marco del expediente, algunos en calidad de víctimas directas, otras en su carácter de testigos presenciales, y que han denunciado ni más ni menos que a 95 militares por 105 casos de tortura. Estamos hablando de una causa muy muy grande que todavía sigue pisada y demorada por un poder judicial de la Nación, que la verdad que en materia de derechos humanos suele ser parte del problema y no parte de las soluciones. Con lo cual, cuando uno de los poderes del Estado, en este caso el Poder Judicial, omite cumplir con una de las obligaciones del Estado argentino, esto no es que lo estoy diciendo yo, surge de la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas, hay un artículo que habla específicamente de la obligación de los Estados de investigar en aquellos casos en los que se entienda, se ha cometido el delito de torturas, con lo cual esto es una obligación que los Estados no pueden descartar o hacerse los sotas, digamos, decir, bueno, yo en este caso no lo investigo. Esta obligación rige para los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Sucede que nuestra organización interna constitucional, el Poder Judicial, tiene a su cargo la tarea de llevar adelante los juzgamientos de estos delitos, con lo cual es hoy el poder del Estado que se encuentra vulnerando los derechos humanos de los excombatientes. ¿De qué fecha es la causa? ¿Cuándo se inicia esta causa, Jerónimo? La primera denuncia data del año 2006, pero la causa termina de estructurarse y vertebrarse, tal como la conocemos hoy, en el año 2007, con 22 denuncias que recopila en su momento el quien era subsecretario de Derechos Humanos de Corrientes, Pablo Andrés Basel, que luego de una proyección de la película Iluminados por el Fuego, que participa en Edgardo Esteban, con la dirección de Tristan Bauer y demás, termina esa proyección que se hizo con motivo de un aniversario de la Guerra de Malvinas, y al finalizar esa película, las personas que estaban allí, los excombatientes que estaban allí presenciándola, es una película muy dura, que narra los estaqueamientos, la tortura, los malos tratos que sufrían los soldados, dicen, la película es muy buena, pero se queda corta. Esto motivó, obviamente, la inquietud de entonces subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Basel, y recopila 22 testimonios de tortura directos, que son remitidos a la justicia de Río Grande. Con lo cual, si tomamos 2007 como el año, como el año, digamos, en que la causa termina de vertebrarse, como la conocemos hoy, lleva 15 años de trámite, sin una resolución concreta, que nos permita despojarnos del temor, de que eventualmente no podamos seguir adelante con la investigación y juzgamiento, porque, bueno, está en discusión la naturaleza del delito de tortura, es decir, si son crímenes de lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos, y por tanto, la prescripción de esa acción. Entonces, estamos allí, en un momento bisagra, hoy la decisión la tiene en sus manos la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y la verdad es que esta Corte, si hay algo que no da, es certezas de celeridad. Entonces, estamos muy preocupados, porque el año pasado ingresó este expediente a tratamiento de la Corte, pero no sabemos cuándo se va a resolver. ¿Cuántos procesados hay? Porque estamos hablando de una causa que empezó en el 2007, que se estructuró, como bien nos explicaste vos, que tiene ya cuántos declarantes, cuántos soldados declararon. Se han llamado a prestar declaración indagatoria a casi 30 militares de los denunciados, pero se indagó solamente a 5, de los 5 hay 3 procesamientos confirmados ya por la Cámara. ¿Sólo 3 procesados? ¿Sólo 3 procesados? ¿3 nada más? Sobre 95 militares denunciados. A este ritmo, digamos, si hiciéramos una regla de 3 simples, decimos, bueno, en 15 años tenemos 3 procesados, necesitaríamos 311 años para terminar de indagar a todos los militares de la causa, digamos. Entonces, digamos, obviamente, esto es un absurdo porque la cuenta es un poco maniquea, pero nos sirve para graficar la lentitud de la justicia, ¿no? Si en 15 años solamente se le tomó declaración a 5 y de esos 5 tenemos 3 procesados, porque hay una situación que está todavía pendiente de resolución en primera instancia y sobre todo hay una que también está hoy en discusión en alzada, digo, la verdad es que necesitamos 311 años para poder entender que se van a sustanciar todas las indagatorias, algo que es absurdo y que da cuenta de la naturaleza de la vulneración de derechos de la que es artífice hoy el Poder Judicial. Una locura, porque aparte todos sabemos que cuando la justicia llega tarde no es justicia, acá hay personas que están esperando que esto avance. 15 años, 3 procesados, por eso te lo preguntaba, Jero, porque me quedé pensando internamente, si en 15 años solo 3 procesaron, ¿cuánto tiempo más va a demorar? ¿Ustedes cuándo esperan que la ONU se expida con esto? A ver, nosotros tenemos dos instancias internacionales abiertas, desde 2015 sostenemos una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que entendemos que este año podría haber algún tipo de novedad en relación a la admisibilidad de ese proceso, y esperamos que Naciones Unidas tome nota, y no solo le hemos cursado al relator especial de la tortura, sino también hemos pedido que se remite una copia al actual relator sobre justicia tradicional, que es Fabián Salvioli, para que se expida respecto al rol de la justicia. Nosotros consideramos que hay vulneración de derechos humanos, y que, bueno, el Estado argentino, a instancias de lograr el Poder Judicial, debe ser interpelado, y se deben señalar estas circunstancias de extrema gravedad. Por supuesto que si vamos a seguir este tema, esta causa, para nosotros va a seguir siendo tema de tapa, ¿viste? Nosotros no llamamos tema de tapa porque creemos que muchas veces todos los medios de comunicación, sobre todo los nacionales, los porteños, pasan desapercibidos muchos de los temas que nos importan a todos los argentinos y las argentinas, y que son tema un día y después ya no son más. Para nosotros queremos reivindicar esos temas de tapa que para nosotros deben estar todo el tiempo, por lo menos hasta que se resuelvan en la vida cotidiana de todos y todas. Jerónimo Guerrero Iraola, te mandamos un abrazo grande y muchísimas gracias por la comunicación. Muchas gracias a ustedes por difundir este tema y a disposición. Un abrazo. Abrazo. Estábamos en comunicación telefónica con Jerónimo Guerrero Iraola, el exabogado del CECIM La Plata, el centro de excombatientes de acá de nuestra ciudad, y con este reclamo que tienen en esta instancia ante la ONU por la lentitud de la justicia argentina. ¿Te suena? Lentitud de la justicia argentina. ¿Escuchaste cuántos años tiene la causa? 15. 15. La causa se estructuró en el año 2007. Estamos hablando de la causa de torturas en Malvinas. Militares argentinos torturando soldados argentinos en Malvinas. 15 años tiene la causa y en 15 años solo tres procesados. ¿Lenta la justicia? Muy lenta. Y cuando la justicia es lenta, lamentablemente, cuando llega, ya deja de ser justicia. 22 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Estamos en el aire de Radio Capital. Hasta las 10 hacemos esto. ¿Qué llamamos? TDT. Temas de tapa. TDT. Temas de tapa. Radio Capital. 91.3.